Buenísimas gracias. Hoy tenemos con nosotros a un hombre que nació en Popayán, se educó en la Universidad del Cauca, se graduó como abogado, estuvo como embajador extraordinario en las Naciones Unidas en la 34ª sesión, embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia. Un hombre que estuvo en el periodismo, escribió muchísimo en diarios de Popayán y de Bogotá, trabajó en la Procuraduría General de la Nación, terminó su vida activa en donde llegó a ser procurador encargado y terminó su vida activa como director nacional de instrucción criminal. Omar Henry es un hombre que también ha estado muy vinculado a la política durante muchos años, primero encabezando un movimiento de centro izquierda en el Cauca, fue concejal de Popayán, representante a la Cámara, y es el padre del senador Luis Fernando Velasco y una persona con la cual yo he tenido muy buenas relaciones durante muchísimos años. Pero hoy lo que nos trae a Omar Henry es este libro, El Gran General Más Allá del Poder y la Gloria. Son 600 páginas, ustedes lo ven, ya está llegando a las librerías, la próxima semana o en dos semanas Omar Henry estará en Bogotá dejándolo aquí en la librería nacional. Este es un ejemplar comprado en la librería Lerner. Omar Henry, sobre un personaje muy discutido en la historia, como hablábamos ahora con Omar Henry, uno de los cuatro grandes del siglo XIX. Bolívar, Santander, Mosquera y Núñez. Para bien o para mal, entre los cuatro hicieron nuestra nacionalidad en el siglo XIX. Entonces, bienvenido Omar Henry, muchísimas gracias por estar con nosotros conversando sobre el gran general Tomás Cipriano de Mosquera. Tú eres un gran mosquerista, yo tengo mi reserva sobre el general Mosquera. Te cedo la palabra para que comencemos esta charla en donde iremos intercambiando opiniones a lo largo de esta hora y media. Bienvenido Omar Henry, tienes la palabra. Muchas gracias Rodrigo, muchas gracias mi señora. Es importante de cuando en vez pensar a profundidad, pensar en lo grande. Si nosotros pensamos en profundidad en la historia, debemos deducir muy fácilmente que a tres popayanejos les correspondió el destino de ser las personas que recibieron el influjo de la historia de lo que sería después la nueva Granada en América del Sur. ¿Qué quiere decir esto? Es un momento histórico después de la independencia. Pero no es fácil hacerlo porque habían recibido nada más ni nada menos que todo el influjo de la colonia, de la conquista, de lo que fue el régimen español en América. Y entonces recibían todo el pura santismo de la conquista, de la colonia y de la independencia. Y a ellos debió corresponderles entonces dar el gran salto, el gran viraje de lo que tenía que ser el país para librarse del oscurazontismo, librarse de todo aquello, librarse de todo aquello que había aprisionado con las más fuertes cadenas a estos países de la colonia española y poner las más fuertes cadenas a estos países de lo que tenía que ser la república, pero la república con los aires de independencia y de libertad que se necesitaba. Y allí encontramos en la historia a tres personas que fueron desde pequeños, sus amigos, sus amigos, sus grandes amigos entre ellos y que le iban a dar el gran vuelco a la historia. Ellos fueron Mosquera, Obando y José Lario López, los tres muchachos que hace más de 200 años iban al colegio de Popayán donde el profesor Basto a educarse. Tres muchachos que después en 1816, Tomás Cipriano Mosquera, José Lario López, Pedro Alcántara, Errán, estaban peleando a los 16, 18, 20 años de edad, estaban peleando en la batalla de la cuchilla del tambo contra Sámano para lograr que se consolidara la república. Pero ese fue el año desastroso de la historia de Colombia en donde Sámano venció a los patriotas y desde el año 16 vino lo más doloroso de la reconquista de los españoles. Omar Henry, tú nos contabas ahora que los tres habían estado estudiando juntos, Mosquera, José Lario y el mono Obando. ¿Dónde nace la enemistad entre Obando y Mosquera? ¿En la derrota de Mosquera en la ladera o en dónde nace esa? ¿O en el origen de Obando que tenía un parentesco con Mosquera? No, nace en la concepción ideológica de lo que debe ser el país. Bolívar, que estaba gozando de las Mieles del Triunfo en Lima, en el Perú, cuando pasó de Bogotá, pasó en 1822 por Popayán y en 1822 llegó a Quito y el 17 de junio conoció a Manuelita, había pasado al Ecuador y en el Ecuador le dio seguramente entusiasmado por los años del RIMAC, le dio porque en Colombia debía imponerse una dictadura y naturalmente pues el dictador era él, aunque otros que eran más interesados en el prestigio de Bolívar le dijeron no, no, libertador, usted libertador no, usted tiene que ser monarca y se pusieron a buscar en las monarquías españolas quién pudiera venir a ser el monarca de esos países o si no, que él pudiera hacerlo y regresa el Perú en 1826 con la idea de que para los grandes males del país y los grandes males del país, él consideraba que era el haber dejado a Santander de vicepresidente de la Nueva Granada, que era realmente quien estaba gobernando que los grandes males del país tenían que solucionarse mediante una un régimen fuerte, dictatorial en cabeza de él y ahí se encuentra a Obando que estaba en Pasto y a José Hilario López que estaba en el Ecuador y habla con ellos y les dice generales, yo debo ser el que salve el país y Obando le dice general nosotros lo amamos y lo estimamos mucho a ustedes pero el país tiene que buscar diferentes métodos de gobierno la dictadura no es un gobierno para este país y José Hilario López también en el Ecuador le dice general nosotros no lo apoyamos a usted en el afán de dictadura pero quien sí estaba en el sur del país era el general Bosquera que era admiración por Bolívar y muy razonable porque Bolívar había sido muy generoso con él cuando llegó en 1822 a Popayán lo había nombrado como su edecán lo había nombrado también como gobernador de la provincia de 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 Buenaventura y entonces Tomás Ibrano de Mosquera comenzó a a buscar por todos los medios a escribirle entre otras cosas eh Rodrigo yo creo que que no ha habido fuera de Bolívar seguramente no ha habido persona que haya escrito mayor cantidad de cartas en toda su vida nosotros para hacer esta investigación o yo para hacer esta investigación en el archivo de la Universidad del Cauca tuve que dedicarme por fortuna ya jubilado a buscar documentos y encontré 58 mil documentos escritos por él o que le llegaron a a él y que hacen parte de lo que es la historia de Colombia por eso llegó a decir Alberto Lieras Camargo para conocer la historia de Colombia hay necesidad de conocer la vida del gran general Tomás Cipriano de Bosquera para contestar tu pregunta de la enemistad surge la enemistad porque Obando y José Hilario López no quisieron apoyar a Simón Bolívar en su proyecto de dictadura en la Gran Colombia sí pero la generosidad de Bolívar con Bosquera era porque el padre de Bosquera había sido muy generoso con Bolívar también hay que decirlo claro que muy generoso con Bolívar a tal punto que en 1822 cuando pasa por Popayán se va se reúne con don José María eh Mosquera y le pide que lo ayude en fondos para la guerra del Perú y el señor el padre de Mosquera reúne a su familia reúne a sus amigos y le entrega a eh Simón Bolívar la suma de 100 mil pesos de esa época una fortuna una fortuna entonces eh a eso se debe eh precisamente la enemistad la enemistad que viene a a proyectarse y a definirse en lo que es la batalla de la ladera en Popayán en donde se enfrentan Obando y López frente a Mosquera que era el gobernador de la provincia de Popayán en 1828 que es la batalla de la ladera la batalla de la ladera fue un acto de tropas en donde viene Obando con sus negros del Patía con sus negros de Quilcacé con los guerrilleros que formaba eh formaba que se formaban en en Timbío y que se ponían a la orden de él y y con ellos vienen a Popayán se enfrentan se se enfrentan con Mosquera que a quien apoyaba el coronel Murgueito el coronel polaco Siracovsky y algunos otros militares y derrotan a Mosquera esa fue una derrota que Mosquera a Mosquera le devolvió mucho Mosquera Mosquera Obando una vez derrotado Mosquera entra a Popayán pero Mosquera logra huir de Popayán por el lado de la plata para dirigirse a Bogotá y Obando lo persigue hasta las montañas de Totoro y Gabriel López en donde por fortuna la espesura del ambiente hace que haya una niebla tan grande que se le pierde a Obando la imagen de de Mosquera y Mosquera herido logra perderse de la persecución de Obando Obando se devolvió de Gabriel López a Popayán y Mosquera logró salir a Inzá por el Pedregal y allá logró defenderse de la persecución de estos los que habían sido sus amigos sus compañeros de Pupitre en Popayán en la escuela del profesor Basto en esta ciudad una pregunta sobre esa enemistad yo tengo aquí el libro de Urizarry en esta colección Panamericana que es muy vieja tiene más de 70 años esa fue una pluma fretada por José Tomás Cipriano de Mosquera para atacar a Obando especialmente cuando estaba en Lima en esa esa intervención de Urizarry es cuando ya Obando está viviendo en Lima o es posterior o es como es la intervención de Urizarry en la pelea entre Mosquera y Obando y Urizarry era un guatemalteco así es guatemalteco un estupendo escritor que le vendía el alma y era tan fiel que le era fiel a todo el mundo al que le pagaba mejor y Urizarry fue el gran escritor que al cual se le encargaron con Pedro Alcántara Errán y Mosquera que lo apoyaba en perseguir a Obando cuando Obando estaba desterrado del país en Perú y en Chile entonces eso corresponde a la época en la cual Obando está desterrado desde el país en Perú y en Chile y en Chile y Urizarry tiene otras actuaciones por ejemplo cuando la quiebra de Mosquera en Nueva York en su gran casa de comercio que podemos analizarlo un poco más adelante y Urizarry fue la persona que estuvo al lado del hijo de Mosquera de Aníbal Mosquera tratando de ayudarlo para sostener esa quiebra que fue tremenda y que le dolió mucho a Mosquera Listo continuemos con tu exposición Mosquera el hombre lo vemos después de la batalla de de la ladera regresando a perdón antes de la batalla de la ladera antes de la batalla de la ladera Mosquera fue nombrado gobernador de Buenaventura y como gobernador de Buenaventura le correspondió irse para la costa y entró a Barbacoas y a los 15 días de estar en Barbacoas se encontró con que el último de los grandes caudillos realistas Agualongo lo estaba persiguiendo con el objeto de tomarse a Barbacoas posteriormente a Buenaventura de ahí pasar a a a Guayaquil y fortalecerse para venir a dar un golpe después de la batalla de Boyacá porque estamos hablando de 1824 en 1824 Mosquera era comandante de la región de la Buenaventura a la cual pertenecía Barbacoas y Agualongo lo atacó pero Mosquera más o menos tuvo noticia de que iba a tener ese ataque con unos días de anticipación y se defendió de Agualongo vino a Agualongo con más o menos 500 hombres Mosquera no tenía los 500 hombres pero si los había colocado de tal manera que podían hacer la defensa e hizo la defensa en un momento determinado de de la batalla Mosquera salió de el cuartel con el objeto de dar algunas directrices para la batalla y uno de los militares que estaban junto a Mosquera le disparó a Mosquera para matarlo y le voló totalmente la mandíbula entonces se trataba de la pelea de Agualongo en toda la integridad de de sus atributos y Mosquera con media cara y una mandíbula rota totalmente lo amarran amarran con un pañuelo la cabeza y la mandíbula de Mosquera y Mosquera pide que en alguna de esas recuerdas que había para para los no para nosotros porque tú eres una persona muy joven pero sí para los antiguanos había unas cosas que llamaban pizarras que eran negras y él en esa pizarra que era negra con una tiza fue escribiéndoles a los militares cómo debían seguir los actos de la tropa y con eso logró vencer a Hualongo es el acto de valor yo creo que más grande que le correspondió realizar a un militar y le correspondió a Mosquera defenderse y lograr la victoria para la cual tuvo los más grandes elogios de Bolívar que dijo que gran orgullo siento yo que uno de mis decanes haya sido quien acabó con el gran Agualongo sale Mosquera para para Popayán a lograr mejorar y le dicen que por los lados de Panamá hay un físico en esa época a los médicos les decía los físicos entonces viajó hacia Panamá y cuando estaba en Panamá entonces le llegó la noticia de que había sido electo como gobernador de Guayaquil y el que iba era para los Estados Unidos hacerse arreglar su defecto de la mandíbula decidió devolverse y se devolvió y haciendo ciertas maromas allá en Panamá lograron medio arreglarlo y así se devolvió y fue a dar a Guayaquil en donde realizó una labor realmente prodigiosa no 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 oigo doctor rodrigo tiene el micrófono apagado a ver rodrigo por ese defecto de ese disparo de las tropas de Agualongo es que él queda con un defecto para hablar y por eso es que lo llaman mascachochas por eso por eso lo llaman mascachochas porque hacía un ruido similar al que hacen de pronto algunas hacían algunas de las viejitas que guardaban sus monedas en los bolsillos tachata ve entonces a eso le debía su nombre de mascachochas sale Mosquera de de Guayaquil y se dirige en 1830 a a Colombia y pasando por por Buenaventura un capitán le cuenta que su hermano don Joaquín Mosquera en 1830 ha sido nombrado el primer presidente de Colombia el que reemplazó nada más ni nada menos que al libertador Simón Bolívar entonces pero que no estuvo mucho tiempo en la presidencia porque la ambición de los generales lo acabaron con él y entonces él que había dejado a don Domingo Caicedo como encargado de la presidencia porque estaba enfermo a Domingo Caicedo le dieron un golpe de estado y se tomaron el poder y a Joaquín ese golpe de estado lo da Rafael Urdaneta lo da Rafael Urdaneta y a Joaquín Mosquera lo expulsan del país entonces Mosquera que va en Buenaventura sabe que ha salido Joaquín para Cartagena y se y se dirige por Panamá a Cartagena a encontrarse con Joaquín se encuentran con Joaquín y deciden viajar a los Estados Unidos 1830 esta es una época realmente admirable para Mosquera Mosquera se va de los Estados Unidos se va a Europa y permanece cuatro años en Europa haciendo que ilustrándose metiéndose a las bibliotecas así teniendo muy buenos amigos Mosquera llegaba a los palacios imperiales y en los palacios imperiales era persona conocida a tal punto que en el palacio de de Francia a la esposa de uno de los Luices Napoleón doña Eugenia de Montijo él decía que era su prima y ella también decía que Mosquera era primo de ella y ahí pasa a a Londres visita Polonia visita Italia visita en Italia le pasa una cosa simpaticísima en Italia deseaba como todos los que van a Italia pues conocer Capri en Nápoles y y y pide ir a a tenía que pedir un salvoconducto para entrar a a a Nápoles y allá no le dan salvoconducto porque el rey de de Italia considera que a una persona que se ha que ha atacado a España no le puede dar salvoconducto porque daña sus relaciones con los españoles y no puede ir a a a a a a conocer Capri habla con los con los con los grandes filósofos habla con los grandes escritores se encuentra con Santander que había sido desterrado después de la conspiración septembrina se encuentra con él en en París se encuentra con con Errán hacen una serie de charlas sobre lo que puede ser el país a Santander no quieren permitir no que el el emperador de los franceses no quiere darle entrada porque quería conocerlo y Santander quería saludarlo entonces interviene Mosquera y Mosquera le consigue la invitación para que Santander vaya a saludar al emperador de los franceses lo invitan a a a la corte va a la corte un día un día especial y entonces hace las delicias de todas la gente porque él era un hombre polifacético de de filosofía hablaba con los filósofos de de la guerra hablaba con los militares de la educación hablaba con los grandes educadores y y y además tenía una grande llegada hacia las señoras a las cuales hacía las delicias de ellas porque les hablaba de las cosas que ellas les gustan que le hablen por eso podemos decir que el primer neogranadino universal que hubo fue mosquera porque si no en encuéntreme usted otro que pudiera darse esos devaneos y encuentros con las gentes de que gobernaban el mundo y allí pues fue donde él supo de de Napoleón y supo de todas sus obras y en Roma fue de lo primero que hizo a conocer el monte aventino donde el libertador había hecho la promesa de libertar estos países de de España regresa o mosquera y es nombrado acá como comandante de la el ejército del del centro del ejército de Bogotá y posteriormente con con la presidencia de Márquez es nombrado ministro de la guerra y siendo ministro ministro de la guerra deciden con 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 Errán que que deben atacar y y seguir ahobando ahobando tuvo un poquito el destino de Sísico lograba salir de una y se y se metía en otra lograba salir de 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 una y le llega después una carta de su esposa en donde dice le dicen ahobando que ha sido sindicado de la muerte de Sucre tremenda acusación de oban de contra obando obando se va para está en Bogotá y se va para Popayán y en Popayán es detenido y por intervención de un Joaquín Mosquera logra que no lo detengan sino que pueda dormir en su casa para irse al otro día a presentarse ante la justicia de de paz posteriormente a a esto encontramos a a Mosquera buscando ahobando en el sur del Cauca se viene con las tropas de la de la nueva granada y se encuentran con obando en en la provincia de Pasto y entonces viene y se produce la la batalla de Wilquipamba en Wilquipamba lucharon contra obando lucharon herrán mosquera y ellos pidieron el apoyo de Flores Flores estaba de comandante del ejército europeo ejército ecuatoriano y y vino con con ellos y se enfrentaron y derrotaron naturalmente a aobando que no tenía las fuerzas suficientes para 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 ellos ven entonces sale obando y consideran encuentran las las ropas ensangrentadas de obando y creen que lo han matado y hacen las festividades para celebrar la muerte de obando pero obando no ha muerto obando se ha mimetizado en las montañas y sale a Timbío en 1840 en donde se encuentra con el guerrillero eh Sarria que detiene sus tropas y se presenta y hace uno de los pronunciamientos que eran normales en esa en esa época como el tiempo nos corre por qué no nos hablas del primer gobierno de Mosquera donde hay eh cosas aspectos supremamente importantes para el desarrollo de de Colombia y sobre todo para romper con el pasado hispánico por qué no hablamos de ese gobierno damos un brinco pero es que como el tiempo nos va corriendo dediquemosle un momento a ese gobierno sí a ver el gobierno el primer gobierno de Mosquera fue de 1845 a sí al 48 al 48 49 49 Mosquera decide poner el país a tono con los tiempos y con lo que debe ser el futuro entonces se dedica a organizar las vías de comunicación para él las vías de comunicación eran muy importantes pues como le tocó a Bolívar y le tocó a Sucre y le tocó a otro andar a caballo de Caracas a Lima no era cosa muy agradable y andar a caballo de Cartagena a Ipiales tampoco lo era entonces decidió abrir vías de comunicación decidió poner el río Magdalena navegable y para eso contrató con la empresa Lusitania el barco Galena que se encargó de hacer los viajes de la costa hasta hasta Onda entonces ya no tenían que irse los ricos de Bogotá a Cartagena a caballo sino que salían a Onda y de ahí podían coger tranquilamente el vapor hacia hacia la costa trajo ingenieros para él eran muy importantes los ingenieros porque eran los que hacían las obras trajo físicos trajo biólogos trajo personas que supieran trabajar los alimentos y que los pudieran trabajar en conservas y trajo mucha gente y desde ahí comenzó a hacer el progreso en todas esas regiones la minería la 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 fomentó la educación trajo profesores que le mandaba su hermano Manuel María Mosquera que era diplomático en Europa y le mandó en el Haber desde le mandó uno con veinte profesores en diferentes áreas biología matemáticas todo lo lo que fuera importante botánica etcétera trató de poner indudablemente de darle un gran vuelco al país y a fe que logró dárselo entonces Mosquera puede considerarse como indudablemente el hombre que primero trató de poner el el país a tono con la modernidad a ver yo creo que en ese primer gobierno de Mosquera hay cuatro cosas muy destacables una la construcción del ferrocarril de Panamá que fue el segundo ferrocarril transoceánico que hubo en el mundo lo segundo la comisión coreográfica que es una gran expedición científica que él fue el que trajo al coronel Agustín Codazzi de Venezuela para Colombia lo otro fue el librecambismo con lo cual rompió por completo con el pasado hispánico y el cuarto aspecto que me parece horroroso fue el tratado Mayarino Videla porque con ese tratado Mosquera le abrió las puertas a los norteamericanos para que entraran cada que les provocó a este país ¿tú qué opinas de eso? En lo de Panamá en lo de Panamá era muy lógico Mosquera tuvo gran afecto por la gente del Istmo entre otras cosas porque ahí vivían mucho popayanejo ahí estaban los surtados que eran unos grandes empresarios de Panamá antes de que se hiciera el perrocarril ellos habían organizado unas recuas de mulas 100 200 300 mulas con las cuales hacían el transporte entre Colón y Panamá antes de que hubiera los rieles eso a tal punto de Mosquera llegó a pensar y se lo dijo a mucha gente que la capital de la nueva Granada no debía ser Bogotá sino que debía ser Panamá buscaba en en la orilla de de los mares la construcción normal de la economía y y Bolívar Bolívar también a Panamá le tenía mucha aprecio porque estimaba que podía ser realmente el futuro de estos países y Bolívar temía muy justamente que los norteamericanos se fueran apoderar de Panamá la comisión jorodráfica pues fue muy importante ahí tenemos a Jodasi indudablemente realizando sus grandes labores y y y su pelea su pelea con los con los jesuitas su pelea con los jesuitas que era que era simpaticísima amaba a los jesuitas porque eran unos científicos pero sus ideas ya un poco extravagantes decía que la iglesia no podía meterse en las cosas del estado entonces pues fue realmente interesante lo que ocurrió en esa época Omar Henry el gobierno de Mosquera ese primer gobierno de Mosquera termina con un gran escándalo para la historia colombiana que es la elección de José Hilario López en donde Mariano Ospina Rodríguez dice voto por José Hilario López para que no asesinen el Congreso pero la verdad era que los artesanos los tenía Mosquera como presidente de la república y como jefe del ejército los tenía a más de dos cuadras ¿tú qué opinas de ese de ese incidente con el cual termina el gobierno de Mosquera ese primer gobierno de Mosquera pues se lo criticaron mucho a Mosquera especialmente los mosqueristas no 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 los antimosqueristas los mosqueristas le critican mucho a Mosquera le dijeron ¿por qué general teniendo usted mil hombres aquí a la puerta suya mil hombres ¿por qué permitió que se eligiera a a Tomás Iperano a Tomás Iperano de Mosquera a José Hilario López a José Hilario López y entonces Mosquera dijo no yo yo soy un demócrata yo no voy a hacer que el país siga chorreando sangre por todas partes y él que había podido no permitir que eso ocurriera lo lo permitió y no pasó nada y se eligió a José Hilario y José Hilario pudo gobernar por el periodo naturalmente contra el 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 Ospina y contra el querer de los que no estaban de acuerdo con las ideas liberales de José Hilario López y fue una como lo hablábamos hace un rato antes de esta charla que fue el gobierno de los caucanos Mosquera López y Obando sí indudablemente es decir a los caucanos les correspondió les correspondió una época bastante difícil porque tenían que darle orientación al país y la orientación al país no se podía dar tan fácilmente cuando venía de unas enseñanzas sobre el gobierno de la colonia de la independencia aún de la conquista eran ideas tremendamente retardatarias Mosquera hasta ese momento no había expresado su ánimo revolucionario él llegó como conservador y actuó como conservador aunque en un momento determinado sí vio que los conservadores no le daban a él el margen de gobierno que necesitaba y decidió nombrar a don Florentino González que era un liberal a ultranza lo nombró ministro de hacienda para darle algunas de las obras y de los proyectos de ley que favorecían ante todo por el libre cambio que era importante Omar Henry suelen decir que Florentino era muy hábil en el trato con Mosquera y sabiendo el ego que tenía Mosquera él simplemente se le arrimaba y le cuando quería hacer una cosa que siempre salía con la suya Florentino iba y le decía al general general usted me dijo tal cosa dígame si lo interpreté bien y le leía el decreto y el Mosquera pues de inflado le daba la razón en todo y realmente Florentino hizo lo que quiso como ministro de hacienda y por eso se echó a los estesanos encima con el libre cambio tú qué opinas de esa opinión de la gente sobre el ego del general Mosquera el ego del general Mosquera si hay que buscarlo de Ipiales a Uribia y de Leticia a Aurabá el ego más grande que ha tenido que tenía la nueva Granada era el de Mosquera entonces es bien posible esto no está muy demostrado que esto fuera cierto puede que sean un poco algunas dichos que se sacan pero sí pero sí retrasan un poco el el talante y el carácter de Mosquera demos un salto para que podamos continuar con la vida de Mosquera en los grandes hitos y hablemos de la convención de Río Negro la convención de Río Negro tiene un antecedente el antecedente es el enfrentamiento oiga Omar Henry perdóname perdóname un segundo que se me había olvidado el paréntesis que habíamos dicho sobre la sobre la fundación hagamos démosle a la palabra a la doctora Beatriz Cortázar para que nos hable un momento sobre la fundación y seguimos con la convención de Río Negro me perdona este paréntesis doctora Beatriz tiene usted la palabra muchísimas gracias Rodrigo y Omar Henry estamos muy muy contentos con toda esta historia que nos están contando del general Mosquera y de tantos aspectos no tan conocidos no les voy a quitar más de un minuto para recordarles a todos que pueden colaborarnos a través del bono solidario o de donación para el sostenimiento de la fundación consignando en nuestra cuenta corriente de la vivienda o en línea a través de PYU para ayudar a los programas de la fundación asimismo también recordarles de nuestro libro que corresponde a la historia hecha festival donde por 58 mil pesos más el valor de la entrega a domicilio pueden encontrar ustedes una serie de artículos y de historias muy interesantes sobre los diferentes ejes temáticos del festival internacional de historia que tuvimos en Villa de Leyva en el 2019 allí podemos hablar de voces y expresiones de la historia los jacobinos negros podemos hablar de las revoluciones podemos hablar también de la campaña libertadora de la educación de las mujeres y de la moda podemos hablar de los diferentes temas del bicentenario la verdad es un libro muy atractivo fácil de leer y que nos enriquece con la recordación del segundo festival internacional de historia queremos también contarles que empezamos hace una semana con nuestro programa de turismo histórico y emprendimiento sostenible donde ya nuestros estudiantes con la ayuda de la corporación tecnológica de Bogotá han empezado a trabajar su primer módulo que tiene que ver precisamente con historia son cuatro módulos para que salgan preparados en temas históricos en temas de emprendimiento sostenible y pueda Colombia tener guías turísticos con historias muy interesantes y aportes por hacer y finalmente contarles que nuestros programas de la próxima semana tanto para Mañanitas de la Historia como para Tardeando con la Historia vamos a tener de nuevo a Luis Felipe Chávez con nosotros contándoles a los niños sobre los piratas esos corsarios bucaneros y la conquista del Atlántico el sábado próximo a partir de las 11 de la mañana inviten a sus niños a sus nietos a sus sobrinos y la verdad pasa uno una mañana deliciosa por la tarde vamos a tener a el pueblo Zenú vamos a conocer todo eso que hicieron en materia de acueductos en materia de elaboraciones artesanales y va a ser también muy interesantes de la mano de William Portich Díaz y de Luis Chopereña sin más quiero seguir oyendo como todos nosotros Rodrigo y Omar Henry esta historia tan buena de general nos queda muchísimas gracias gracias Beatriz entonces Omar Henry sigamos con la convención de Río Negro antecedentes el don Mariano Ospina Rodríguez es presidente de lo que él llama la confederación granadina Mosquera es gobernador del Cauca y ellos tenían en su poder la presidencia de los grandes estados es que el estado del gran Cauca eran 600 mil kilómetros cuadrados es decir desde Popayán se gobernaba hasta Ludabá casi pasando por un lado de Antioquia y se gobernaba por el eje cafetero el valle Nariño Cotumayo y Amazonas entonces ser uno presidente de un estado el de Antioquia el de Santander el de el del Cauca era una cosa muy grande y el don Mariano decidió que para fortalecer el el poder del gobierno hizo que se presentara al Congreso unas leyes sobre electorales que le permitían al gobierno nombrar a los funcionarios electorales hacer todo el electoral y escrutar ellos mismos entonces nació aquella aquel dicho de que quien escrute elige es decir todos lo tenían listo para hacer eso contra esto se enfrentó Mosquera era el federalismo de Mosquera contra el centralismo de de Mariano Ospina se recuerda a la guerra Mosquera tenía como aliados a como siempre a el general José Hilario López hizo las paces con Obando Obando también lo estaba apoyando estaba apoyando Murillo Toro estaba apoyando Santos Acosta estaba apoyando Santos está apoyando el general Nieto en Cartagena es decir todos los presidentes de los estados estaban apoyando contra Mariano Ospina salen las tropas de de Popayán derrotan al general París que era el general guillernista de Ospina en Segovia bajando bajando a a la Plata Huila Ospina que Obando sale de Santander de Quilichao Payán derrota en Cartago a a unas tropas gobernistas y se van dirigiendo hacia Bogotá en Bogotá el general don Mariano Ospina le faltaban cuchiles había mandado a pedir uno nunca le llegaron y fue sintiéndose realmente angustiado se termina el periodo de Mariano Ospina y se lo entrega si no estoy mal al procurador al procurador al procurador calvo cartagenero sí cartagenero entonces llega Mosquera y a Usaquén en Usaquén hacen su tropa en general Ospina logra huir de Bogotá pero lo detienen en la mesa y se lo mandan a Mosquera Mosquera que estaba en en su en su cuartel general cuando sabe que ha llegado Ospina ordena que lo que lo fusilen perdón Omar Henry por eso es que a los gobiernos de Mosquera le decían que era un gobierno fusilánime porque fusilaba todo el mundo había había que fusilarlo había que fusilarlo y entonces eso causó un una gran sorpresa en el país y y mandan a los embajadores de la Gran Bretaña de Francia y de Estados Unidos y de Europa y llegan ustedes de parte de quien vienen no que nosotros venimos porque somos embajadores le dijo no señor yo no recibo embajadores si aquí no vienen los delegados de los referentes gobiernos yo no no los atiendo y eran los que iban a aclamar porque no fusilara a a Ospina y entonces se reúnen ellos y vuelven de parte de quien viene yo vengo en representación de la reina victoria de Inglaterra yo vengo en representación de el señor presidente Lincoln yo vengo en representación de el emperador de Francia y yo vengo en representación del presidente del Perú en nombre de ellos venimos a solicitarle a ustedes que revoque la decisión de fusilar al doctor Ospina y entonces Mosquera dice ya que ustedes han venido en representación de mis amigos y y tan importantes dignidades he resuelto en nombre del derecho de gente revocar la decisión de fusilar a uno tipo que se me ha presentado aquí ante ustedes Mariano y a Pastor Ospina porque eran los dos los dos ese era Mosquera Mosquera era teatral Mosquera era era un hombre que realmente sabía que iba a pasar a la historia y y tan sabía que iba a pasar a la historia que los 50 mil documentos que yo me encontré en el archivo del Cauca hablan de eso él guardaba hasta eh 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 en unos pequeños papelitos cosas insignificantes y las guardaba ahí nos las encontramos es decir por eso tenía razón Alberto Liera para conocer la historia de Colombia y es que es que ya en ya en la convención donde se dividen entre mosqueristas y antimosqueristas porque era era alrededor de la figura de Mosquera y el periodo de dos años es para amarrar a Mosquera sí pero definitivamente el alma de esa convención y el que la citó fue el general Mosquera cómo fue el comportamiento de Mosquera en la convención tranquilo tranquilo como cosa no 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 se preocupó no 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 pidió que lo eligieran él sabía que tenían que elegirlo y lo eligieron y lo eligieron pero no presionó para que él fuera él sabía él sabía que era el hombre él era el hombre para el momento y no había otro y tan es así que todos lo eligieron de común acuerdo muertos de miedo lógico lógico y y vino la la convención de 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 río negro que para los historiadores para los historiadores no no para los historiadores de de doctorado en historia ni de todo no para el simple historiador historiador el gobierno de mosquera y la convención de mosquera representa la primera revolución liberal que se hace en colombia y es porque cambia todas las estructuras antes la la revolución la convención y todo lo que hizo mosquera cambió totalmente la estructura la estructura de gobierno era la iglesia por encima de todo aún del estado con mosquera es el estado independiente y la iglesia independiente ni tan independiente porque mosquera decidió que cogerla de las manos tener la tutoría de ellos y y y y y y creó una palabra que ha pasado en la historia la tuición de cultos o sea que él tenía la tutoría sobre los arzobispos sobre los obispos sobre los cultos ese era mosquera ese era el payanés que había sido un maravilloso militar pero un hombre brillante un hombre definitivamente que sabía mandar y sabía mandar en el momento oportuno vemos ahí un brinco también y lleguemos al último gobierno de mosquera como es elegido mosquera que tuvo sus validades fue conservador fue liberal fue independiente yo creo que mosquera era mosquerista pero lo eligen para un periodo en el cual él da un golpe de estado y después le dan un golpe de estado y hay unos manejos que yo quiero que hablemos de eso del vapor rayo etcétera como fue ese último gobierno de mosquera el último gobierno de mosquera él estaba en europa cuando le informaron que había sido electo para fue año 1866 más o menos más o menos él él se viene y se posiciona y ahí se da cuenta se da cuenta más 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 que lo del vapor rayo y todo se da cuenta de que la gran obra de mosquera que fue la manumisión de manos de manos muertas o sea que mosquera cuando llegó al gobierno revolucionario le quitó la tierra a la iglesia para repartirla entre los campesinos se dio cuenta de que no se había repartido esa tierra entre los campesinos ¿por qué? porque esa tierra salió a remate y el campesino no tuvo nunca el dinero para rematar esas tierras entonces fueron los capitalistas de la época los latibundistas quienes hicieron los remates y se quedaron con con esas tierras entonces él lo primero que hizo fue en el último gobierno decir que iba a revisar todos los remates que se habían hecho al decir que iba a revisar todos los remates que se habían hecho muchos latibundistas y muchos capitalistas sentían que iban a sufrir a sufrir en sus en sus bolsillos y se fueron contra Mosquera y sacaron entonces lo de los vapores que había comprado el Perú para la guerra que posiblemente tenía que afrontar contra España y que Mosquera muy elegantemente como el Perú no podía comprarlos decidió cuando él estaba en la presidencia comprarlos con un una decisión y un contrato secreto mediante el cual se utilizaría para las cuestiones de Colombia cuando fuera necesaria pero también para en caso de que hubiera guerra con el Perú estarían a órdenes de los peruanos entonces le sacaron eso y vinieron a decirle al al presidente que el el parlamento estaba en contra en contra de él que posiblemente iban a a destituirlo y antes que lo destituyera él sacó un una resolución mediante la cual cerró el congreso y ahí ahí terminó toda la todo 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 el el deje de ello entonces Mosquera respondió a su talante respondió a lo que era él de ahí sale sale Mosquera ya es él ya sabe que es su última su última actuación se va para Europa regresa y cuando regresa ha sido electo para el senado y va al senado y va a a a a Popayán ya años mil sete mil ochocientos setenta setenta y dos evita que después del exilio en el Perú es después del exilio en el Perú indudablemente indudablemente eh eh lo el exilio en el Perú es interesante hay hay una anécdota es interesante porque él tenía la la espada que el libertador Simón Bolívar había usado en la batalla de Junín que realizó en el Perú y estando en el Perú exiliado él decidió entregarle al gobierno del Perú regalarle la espada con que el libertador escribió en la batalla de Perú los peruanos querían mucho Mosquera por eso y entonces ya viene digamos que el eclipse de Mosquera ya era un hombre de qué edad ya era un hombre era un hombre de 70 años 72 años 72 años porque él él sabía que iba a morir a los 80 él sabe en en París una una adivina progata le le dijo que él viviría 80 años y él lo creyó eso a pies juntillas y entonces él sabía que hasta los 80 viviría y ya cuando va a su cuarta presidencia él dice ya no más entre paréntesis Mosquera fue cuatro veces presidente pero se posesionó como presidente cinco veces ¿por qué? porque cuando salió de la presidencia que le otorgó la convención de de río negro él terminaba el periodo tenía que entregarlo el primero de abril y a él lo reemplazó don Manuel Murillo Toro y don Manuel Murillo Toro estaba en los Estados Unidos don Manuel Murillo Toro no pudo regresar no pudo regresar y entonces Mosquera se posicionó mientras venía Murillo Toro hasta el 15 de abril de manera que ha sido el hombre que más ha gozado de las mieles del poder y que más ha estado en el poder te quiero hacer una pregunta como antioqueño como Mosquera porque odiaba tanto a los antioqueños cuando él se fue a posesionar de la presidencia del estado de antioquia dijo le voy a quitar a esos judíos antioqueños hasta el último tomín de oro porque nos odiaba tanto el general Mosquera yo creo que Mosquera fue un guerrero y los antioqueños escúseme lo que voy a decirle de pronto no se van a levantar contra mí pero los antioqueños que eran más negociantes que guerreros ellos no fueron bobos ellos nunca hicieron una guerra en su territorio y por eso no se empobrecieron en cambio los caucanos hicieron todas las guerras en su territorio los bogotanos hicieron guerra en su territorio los santandereanos hicieron guerra en su territorio los costeños hicieron guerra en sus territorios y acabaron con la riqueza que tenía los antioqueños inteligentes como usted y millones de ellos dijeron no la guerra llega hasta los linderos de nuestro estado y no perdieron sus minas no perdieron sus riquezas ahí los tenemos para bien del país y para bien de la humanidad por eso fue la expansión de Manizales por eso fue la expansión de Manizales el historiador Omar Henry el historiador venezolano Javier Escala te hace una pregunta la muerte de Sucre tiene algo que ver con la enemistad entre Mosquera y Obando un poco un poco pero no definitiva un poco en el sentido de que en el sentido de que Mosquera cuando se indican a Obando de ser el autor de esa muerte se aprovecha como buen político de eso pero sin que tuviera razones ni pruebas que pudieran sostenerlo tanto es así que cuando Obando es electo ministro de guerra después de del gobierno de Santander dice yo me posesiono pero siempre y cuando que la porte suprema de justicia me defina si soy responsable de la muerte de de Sucre o no y la porte suprema de justicia con la presencia de el profesor José Félix bueno eh saca una sentencia en donde en donde lo absuelve totalmente a Obando de esa muerte y así se posiciona Obando de esa muerte no no tiene nada nada que ver hay otra pregunta que la hace desde Cúcuta Luis Aurelio Contreras Luis Aurelio es un destacado mazón de Colombia y quiere saber sobre la participación mazónica de Mosquera ese famoso grado 34 que él se inventó para sí mismo que fue nombrado gran protector de la mazonería colombiana ¿cómo es la la vinculación de Mosquera a la mazonería? Mosquera fue mazón ma 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 pero no fue eh no intervino mucho en la mazonería no intervino mucho él era amigo de los mazones venezolanos de los mazones centroamericanos de los mazones europeos pero pero lo lo hacía más que todo por asustar un poco a sus enemigos pero no no tuvo una gran intervención la única gran intervención que tuvo fue él haber creado la mazonería grado 34 para él ser el jefe de esa mazonería grado 34 que es la única que existe porque hasta hasta Mosquera solamente existía grado 31 quiero hacer la última pregunta porque ya estamos sobre las 5 y media y es una guerra que ganó Mosquera y que no se menciona mucho que es la guerra del 76 en donde él se fue para palacio donde el presidente era Quileo Parra y dirigió la guerra por telégrafo tú que nos puedes contar de eso no de eso sí no tengo noticia ni ni en los anales de de Mosquera hay algo que pueda documentar qué fue lo que ocurrió ok bueno Omar Henry muchísimas gracias ya estamos sobre las cinco y media de la tarde hemos terminado entonces esta charla que pues te digo con la expresión de Javier Escala la voy a leer Javier Escala el historiador venezolano que dice después de la de Paso Tero Víctor que es payanés y que nos habló sobre Bolívar del año pasado esta conferencia es otra sin desperdicio cero datos wikipediado y más análisis del personaje los felicito esa es una expresión muy satisfactoria de un historiador que no es colombiano y que habla muy bien de esta conferencia que nos has dictado sobre el gran general Tomás Cipriano de Mosquera que como lo dijiste al principio es uno de los cuatro grandes sobre los cuales giró la Colombia del siglo 19 muchísimas gracias Omar Henry te felicito por esta charla espero que el libro llegue pronto a las librerías y esté con muy buena promoción y bueno ya para la próxima charla estaremos con los Zenú y entonces le doy la palabra a Beatriz Cortázar para que le dé el cierro el cierre a esta charla de nuevo Omar Henry muy muy agradecido Beatriz tienes la palabra muchísimas gracias Rodrigo muchísimas gracias Omar Henry hemos hecho un recorrido muy interesante guiados por ti a través de la vida de Tomás Cipriano Mosquera tendremos muchísimo gusto en poder leer ese libro que has escrito y poder saber bastante de este gran personaje me uno al comentario que leyó Rodrigo de verdad ha sido una exposición muy interesante hemos conocido cosas del general Mosquera que no conocíamos lo hemos visto como militar lo hemos visto como gobernante lo hemos visto como hombre con todas sus facetas magistralmente conducidos por ti en esta conferencia muchísimas gracias esperamos tenerte a ti nuevamente agradecemos a todos los asistentes que nos hayan acompañado hoy en nombre de la Fundación Festival Internacional de Historia y en ocho días estaremos por la mañana en Mañanitas con la Historia con Luis Felipe Chávez y los piratas y los bucaneros y por la tarde como dijo Rodrigo con los enubes muchísimas muchísimas gracias muchas gracias a ustedes felicidades gracias muy bien